Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo Ha vuelto a jugar el Chelsea Segundo partido de pretemporada Y segundo partido donde Moisés Caicedo no juega Pero es que el partido ha sido Telita, telita Quería hacerlo incluso en directo Porque hoy podía Pero al final al ver que no tenía ni opción de jugar Moisés Caicedo, no lo he hecho Pero bueno, sí que lo he estado viendo Así que vamos a hablar de ello Y de si el Chelsea Necesita a Moisés Caicedo Bienvenidos a Fútbol por el Mundo Pero primero de todo Suscríbete a este canal para no perderte El siguiente partido del Chelsea Donde yo creo que Moisés Caicedo ya jugará Y más viendo lo que ha pasado hoy Necesita en la MOI, ahora hablaremos de ello Dejaros un buen like, pasaros por todas mis redes sociales Que tenéis en la descripción Y si queréis comprar camisetas de fútbol Como la del Girona La del Chelsea En futbolufo.com Con el código FXM Tienes un 8% de descuento Y también por supuesto Hazte miembro, vale Hazte miembro Es un dólar Y a mí cada vez que veo que hay un nuevo miembro Que pasa pocas veces Pero cuando pasa Pues me hace mucha ilusión Así que ya sabéis O sea, agradezco a los que ya son miembros Vamos a hablar del partido Resultado Vergonzoso Me duele incluso decirlo 1-4 Ha perdido el Chelsea Contra el Celtic Y dirás ¿El Celtic te ha metido un rap a polvo? Sí Sí, te lo ha metido No te ha pasado por encima En plan todo el rato Llegando y así Pero es que La defensa del Chelsea Es que yo creo que Cuando yo jugaba a fútbol La defensa de mi equipo Que éramos de los últimos En Cataluña En la última categoría Era mejor que esto O sea, sinceramente Colwell Badiaxil Y Fofana En la primera parte Han sido un drama Y la segunda parte Ha salido un jugador Que no conocía mucho Tosin Adarabiojo Tosin Básicamente Que el otro día no lo hizo mal Pero hoy me ha parecido Lento Bueno, bueno, bueno O sea, sinceramente Yo espero Sinceramente Que esto sea Pretemporada Que los jugadores Estén muy cansados Por la calor O algo Que estén La cabeza Cortocircuitada Por alguna razón Que les hubiese picado Un mosquito ayer Y te hubiesen el dengue O algo Porque la actuación Que hemos visto hoy Defensivamente Es muy triste Y ofensivamente Poco Ofensivamente poco La lucha de Marc Guiu La verdad El ex del Barça Catalán Compatriota mío Pelea mucho A veces incluso demasiado Porque Tiene Es muy alto Bueno, tiene cuerpo Aunque es muy joven Y se carga a los jugadores Va al choque Y eso a los delanteros Les pitan Falta siempre Con lo cual Tiene que vigilar un poquito Mudrik Más de lo mismo Se ha rapado Es la novedad Pero en el fútbol Lo mismo Aporta lo mismo Que es poco Rich James en el mediocampo Alguna cosita Pero tampoco me ha acabado A mí de convencer Chukwemeca Bueno Para mí lo mejor En Kunku Que ha marcado un penalti Al final Marc Guiu También de lo mejorcito Y poco más Y Robert Sánchez Que se ha hecho Tres o cuatro paradones Que si no las para Es que acaba esto Uno a ocho Tranquilamente Ha tenido de hecho Marc Guiu Por ejemplo Alguna ocasión También para marcar Pero bueno Por suerte Este equipo El Chelsea Tiene 40 fichas Con lo cual Estos 11 O 9 Los puede dar de baja Porque total Tiene 40 fichas Y de hecho Vamos a hablar Voy a hacer un vídeo De eso Solo para un poco En plan mofa Seguramente mañana Porque es increíble Esto De tener tantos fichajes Y tiene Normalmente Los equipos Tienen tres porteros O dos O tres Vamos a poner tres Como máximo Que el tercero Es un poquito El joven Que viene de la cantera O el muy veterano Que eso El Chelsea Ahora mismo Tiene seis Y hoy Se ha dicho Que oficial Que va a fichar A Jorgensen Del Villarreal Siete porteros ¿Para qué? Bueno Eso ya como os digo Lo hablaremos En el próximo vídeo Pero El resumen del partido Es eso El Chelsea Intentando pues Controlar el partido Controlandolo Llegando Sin mucha idea Sinceramente Aún de lo que Supongo Tiene que poner Enzo Maresca No hay que Criticar a Enzo Maresca Ahora mismo Hay que Dejarlo trabajar Hay que darle Meses Igual que se los dieron A Pochettino Todo un año Pues para mí Es lo mínimo Que se le tiene que dar A un entrenador Realmente A no ser que sea Un completo desastre El año pasado Pochettino Era un desastre Y lo aguantaron Pues yo espero Pues yo espero que Maresca Que a mí Ya de por sí Me genera Más Esperanza En cómo tendría Que jugar Y todo Que Pochettino Espero que también Haya paciencia Obviamente Creo que igualmente Tiene que mejorar Un poquito el equipo De momento No llegan fichajes Y vuelven a llegar Fichajes En cosas que No necesitas Un portero Muchos jóvenes Como Mark Guiu Y solo Bueno Muchos jóvenes Que sí Que en un futuro Pues quizás Pero creo que Quizás Es mejor Pues fichar Algún jugador Más especialista Para la posición De delantero Para la posición De central Lateral Diestro No sé Que ya esté eso Que no tengas que esperar 4 o 5 años En que quizás Lo haga bien Y que te haya funcionado Esa inversión A mi modo de ver No acabo de entender La política de fichajes De momento el juego Ya os digo Tampoco hay que evaluarlo El equipo Está lleno de Suplentes Jugadores que no serán titulares Aquí podemos ver La alineación Que hoy salía de titular Robert Sánchez Seguramente no será El portero titular Está Badia Schiele Que Otro error Clamoroso Hoy Es que Lo de Badia Schiele Acabó la temporada Más o menos bien Con Chalova Que lo han apartado Del equipo Se quedó en Londres En esta gira Que también Acabó muy bien Estaba medio apartado La gente Que no era bueno No sé qué Pero acabó la temporada Muy bien Badia Schiele Hizo una temporada Mierda Pero en los últimos partidos Aún estuvo presentable Y parece que vuelve a empezar Empanado Fofaná En el primer gol O el primero O el segundo Ya no recuerdo Pero El jugador Creo que es Bueno que es asiático Está solo En el área Durante 20 segundos Y Fofaná No va ni a cubrir Lo que dices Pero Fofaná En vez de tanto Criticar a Enzo Fernández Puedes dedicarte A defender Por favor Nada a eso Si quieres Sigue mirando Instagram Y los cánticos De los argentinos Pero quizás Cumple tu función En el equipo Y no tanto eso Si no Te vas a hacer de político En Francia Luchar contra el racismo Que es una lucha Muy importante Y estoy muy contigo Pero Lo que tú tienes que hacer Que te tienes que preocupar Es en defender bien No en hacer esas cosas Así que Bueno La defensa muy mal Incluso Colwell Pero bueno Viendo los muertos Que tiene al lado Pues Colwell Tampoco puede defender Por tres Romeo Olavia En el medio campo Lo he visto superado O sea Moisés Caicedo En ese sentido Tiene la posición Más que ganada Pero Más que ganada Por eso digo En el medio campo Falta todo el equipo titular Falta Moisés Caicedo Enzo Fernández Y Cole Palmer Que es para mí El medio campo Ideal de este equipo Incluso Connor Gallagher Puede faltar Que está aún Con vacaciones Así que El medio campo Será totalmente diferente Por el lateral zurdo Estará Cucurella Si se juega así Con tres defensa Madweke Para mí Ya os digo A mí sí que me gusta Pero como revulsivo No queda como titular Y eso Con lo cual Bueno Veremos quién juega por ahí La derecha No sé si Bueno También Sterling Que tiene una ocasión Pero lo falla todo También Bueno Vamos a ver un poquito Estadísticas Ocasiones 57% De posesión Para el Chelsea 43% Para el Celtic De Glasgow 10 disparos 11 del Celtic 2 disparos Al palo Del Chelsea Y 23 Decidos a puerta Perdón Y 11 Del Celtic Parece que el Chelsea Está como el año pasado Que empezó Recordad Que fallaba Muchísimo Mark Yu Ha tenido Al menos Tres claras Así de rebote Pero las ha tenido Y bueno El siguiente partido Es un Chelsea Real Madrid Nada De esos fáciles Se podría decir Así que No perdón El siguiente es Chelsea América Y el siguiente será Chelsea Real Madrid Espero que ese partido Obviamente ya lo juegue Moisés Caicedo De hecho yo Hoy pensaba que Moisés Caicedo Estaría en el banquillo Y al final No ha estado ni convocado O sea Por eso os he dicho Como no jugaba Pues no he hecho directo Si no Hoy podía hacer directo No estaba trabajando Y me hubiese gustado Pero he visto que no iba a jugar Digo Bueno No hace falta Y Eso sí Chelsea América Chelsea Real Madrid Yo creo que Contra el Chelsea América Así que Moisés Caicedo Tras ya una semanita Entrenando y todo Yo creo que ya tendrá minutos No creo que sea titular Y eso Pero al menos Jugar 30 minutos 20 Yo creo que estaría para jugarlos Y contra el Chelsea Real Madrid Ya es para ser titular Y jugar como mínimo Una parte Contra el Real Madrid Así que Buen partido Para ver Ese Moisés Caicedo Contra Real Madrid Será interesante Como os digo En la segunda parte También cambiaron Y entraron George Entró Veiga Ya en el momento final En la media parte Entró pues Sterling Hugo Chuku Y Tosin Que ya os he dicho Que bueno Pues Ni fu ni fa En el 67 Entraron Andrés Santos Y Malogusto Que tampoco Aportaron mucho Y ya os digo En defensa Muy mal Tiene que mejorar Mucho en eso Enzo Maresca Porque ya el año pasado Falló bastante Y también os quería enseñar Un poquito Es la peor defensa Comentarios un poquito Del Chelsea La gente Riendose del Chelsea Normal Es que es normal Mirad aquí el error De Vadiashile O sea Mirad eh O sea El Robert Sánchez Se la pasa Mirad lo presionado Que está Y se la quiere dar Ahí a Tosin Pero la da floja Como Y se la regala Y luego El jugador del Celtic Además También se mea A Tosin O sea Es que Bueno Bastante mal Obviamente Diciendo que Esos son los únicos Tres que se salvan Derrota En Notre Dame Lo que os decía De que el Chelsea Ha fichado Jorgensen Que es un buen portero Pero tampoco Lo veo tan lejos De Robert Sánchez Y eso Para mí Innecesario Pero bueno Nada Tirar 24,5 millones Pues bueno Sinceramente Lo he dicho ¿Ves? El Chelsea Con 7 porteros Como dice aquí Pablo Espinosa Y aquí Clubes esperando Que jugar Contra el Chelsea En plan Todos se lo van A Pues Darle tras Tras por detrás Así que nada Este es el resumen Del partido 1-4 Contra el Celtic De Glasgow Ya os digo Tampoco hay que Quemarlo todo Ahora He leído que decían Que vuelva Pochettino Echamos de menos A Pochettino Señores Tranquilidad Sinceramente Pero Estas cosas No ayudan Hay medio equipo Literalmente De vacaciones Aún Tienen que volver Tiene que volver Enzo también Vuelve el lunes Luego los otros Ya se incorporarán Cuando vuelvan No vendrán a Estados Unidos Por lo que He leído Conor Gallagher Con Palmer Jugadores que llegaron Ahí Cucurella En las instancias Finales Ya se incorporarán Cuando vuelva el equipo A Londres Estarán entrenando Ahí Eso sí que Lo he leído Así que Falta mucho Para ver este Chelsea De verdad Pero lo que queda claro Es que el Chelsea B El Chelsea C Porque ya os digo Puede hacer cuatro Alineaciones Con todas las fichas Que tiene No da el nivel Lo demostró La temporada pasada Y esta vez Lo vuelve a demostrar Va de a Chile Y todos estos Por favor Echadlos Venga Ese es el resumen Dejados un buen like Si os creéis Al canal Activad notificaciones Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Felas ¡Gracias!